Desde Santiago de Chile, Miguel de Loyola nos ha remitido un mensaje que procede a leernos. Los intereses personales terminan por arruinarlo todo. Estamos en tiempo donde el predominio y la imposición de lo propio arrasa los intereses colectivos. Por eso nadie quiere quedarse abajo del escenario. Ahora todos subimos a él en calidad de protagonistas, exigiendo atención de una audiencia que no oye, porque está en la misma situación, oyéndose día a día sea sí misma. Por lo cual, allá va este primer acto del llamado diálogo de la insignificancia entre los intérpretes de la poesía y los representantes de la prosa política satírica. Los débiles de espíritu hacemos acto de presencia para rendirnos. Si fuera posible, antes del primer asalto. Y meternos en la cama para siempre. Salcófago de nuestras ilusiones Feliz el que ha apartado de las ciudades, cual la antigua gente labra el campo heredado, y en su pecha ningún cuidado siente. Ni la trompa guerrera, ni el mar herado, el corazón le altera. Los que callamos cuando nos divertimos de forma vicaria, indiferente a nuestra propia alegría, jamás presentamos batalla. Ni en el castillo de San Servando, ni con un mando a distancia. Aún así, presentamos nuestra candidatura a las elecciones. Y lo hacemos fuera de plazo, prudentemente. Para evitar las emociones, por disputas, de todo lo inherente a ello. La campaña electoral, votación innatural, derrota. Derrota que también conocemos por cualquier otra actividad que nos hayamos propuesto desarrollar. Mandarme que no crea lo que veo, sacando de pesares, fundamento. Es querer que me acabe lo que creo. Dejen los tristes de buscar contento, que sin dicha es locura aventurarse, pues no lo puede todo el pensamiento. Gracias por el consejo. Si me hubieran los miedos sucedido como me sucedieron los deseos, los que llanto soy fueran trofeos. Mirad el ciego error en que he vivido, con mis aumentos propios me he perdido. ¿La primavera es la mejor estación para aplicar? Abril, es el mes más cruel. Pero poco a poco va llegando el verano, y esos turistas que verán las urnas en el aeropuerto. Por fin, todos emprendedores, jóvenes empresarios, alguna tenista anunciando ropa interior de colores. Tan solo pedimos que, si algún centro de reclusión llegase a albergar a nuestras personas, no sea un campo de trabajos forzados y horas públicas. Vuestra improductividad es da más que acreditada. Los fraquesados, los débiles, hasta aquí hemos llegado. Si no un campo de indolente reposo y disolución del pensamiento. Vuelve a marchar con la maleta llena, cautiva y muda de su propio frío, caracolas para un collar de desiertos. Así es que los integrantes de la candidatura, se va pudiendo, en sus distintas escalas quedan en libertad de jurar o prometer lo que prefieran en sus respectivas ceremonias de abdicación. No sobre el texto sacro o constitucional alguno, sino sobre el libro, pues que sencillamente les venga más a mano. A la entrada de un valle en un desierto, do nadie atravesaba ni se veía, vi que con extrañeza un can nacía, extremos de dolor con desconcierto. Ahora sueltan llanto al cielo abierto, ahora va rastreando por la vía, camina, vuelve, pala y todavía quedaba desmayado como muerto. Poesía, dama o modesta ciudadana, nuevamente soy severa, pues ya sabéis que sólo somos vulgares prosistas políticos. De nuevo, os habéis aprovechado de ello más de lo necesario, mucho más de lo pactado. El tránsito de las orquídeas, la maleta y los zapatos se adelantan al motor. El destino espera sus mensajes. Horror de no tener ante quien reabudicar. Durante un buen rato de vacío de poder, hasta que nuevamente no se ha conseguido la dicha de poder hacerlo dentro del pensamiento reptilíneo. Las orquídeas reclaman tus ojos. Vacío en la tierra bajo nuestra desgana. El paraíso quiere tus ojos. Si quieres, tendrás el suspiro de la calma y una mano en el hombro. Jamás alzaremos la voz ni el mando a distancia. No tengas cuidado. En la sociedad de la opulencia y la desgana, quien más, quien menos disimula lo necesario y se disfraza de rebelde o de víctima para aparentar que no milita en se va pudiendo. Caracolas para un collar de desiertos. Corte grisácea como un nublado parisino en la que ningún periodista nos corteja. Ninguna estúpida serie de la tele nos reclama. No, fracasados civiles de todos los partidos y todos los estratos raciales. Dispersaos y haced del ratonero mundo madriguera. ¿Cómo supiste que vendría? Y mientras, ¿qué gana y qué espera? El diálogo entre la cuestión de la prosa política ha concluido. Sin incidentes y bastante más limpio que Eurovisión. Hecho el recuento final por el centro informático de esta librería, se ha de proclamar como intérpretes que han recabado mayores apoyos a los representantes de la poesía y sus colaboradores de otros tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!